Queremos saludar a esta hora al doctor Germán Escobar, es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud. Doctor Escobar, como siempre, un placer tenerlo acá en Redmán Noticias. Feliz miércoles. Feliz miércoles, un placer estar con ustedes, con todos los televidentes. Doctor Escobar, y las preguntas parecen reiterativas, pero bueno, es que llevamos un tercer pico muy alto, que ya muchos dicen esto ya no es pico, esto ya se nos está convirtiendo en una explanada bien, 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 bien larga. Y tenemos séptimo miércoles consecutivo de llamados a marchas. Mire, acabamos de entrevistar al doctor Francisco Maltés, de la CUT, miembro del Comité del Paro. Ellos dicen que no aceptan ningún tipo de responsabilidad en cuanto a los altos números de contagio que se están viviendo. Otros sectores dicen, mire, ellos son los que hacen los llamados a las movilizaciones. ¿Hay evidencia de que efectivamente estas aglomeraciones, llamados a manifestaciones, tienen que ver con este pico tan alto que seguimos viviendo en Colombia? Desde el punto de vista técnico, hay evidencia de que estas aglomeraciones, de que estas interacciones ciudadanas están provocando, como usted lo ha dicho, una meseta muy prolongada y muy alta. Hemos visto todos los colombianos que hemos estado en más de 500 muertes diarias, lo cual es trágico prácticamente, y hemos visto los datos como se han venido comportando en las últimas semanas y no han disminuido como esperábamos en un pico pronunciado como se había presentado en picos anteriores. También nos decía el señor Maltés que ellos no aceptan esa responsabilidad, pero que no estaban de acuerdo con la apertura o reapertura económica. En ese sentido, y esta pregunta la hemos hecho varias veces, ¿cómo se explica entonces una reapertura también con un alto pico de contagios? Es completamente distinto en tanto que la reapertura es de una manera organizada, sistemática, tiene unos porcentajes, está vinculada a unos porcentajes de contagio en cada una de las ciudades, a unas disminuciones progresivas de estos contagios en las ciudades, y además está vinculada a protocolos estrictos en esa reapertura de los sectores económicos. Es decir, son interacciones controladas de manera sistemática y está sujeto a las condiciones epidemiológicas de cada una de las ciudades y territorios que se irán aperturando. Bueno, doctor Escobar, ahora hablemos un poco de la vacunación, porque también cuando se estaba hablando de la responsabilidad del Comité del Paro en lo que estamos viviendo hoy en día, pues ellos también expresaban que la vacunación en Colombia no avanza a buen ritmo. Los números que vimos, sobre todo durante el fin de semana, pues a algunos los preocupan, pero a otros los muestran optimistas. ¿Debemos ser optimistas en cuanto al ritmo de vacunación? Para eso, por supuesto, necesitamos vacunas, vacunas que siguen llegando. Efectivamente, usted lo ha dicho, las vacunas han venido llegando y no solamente han venido llegando de manera constante, sino creciendo. Nosotros hemos visto ya cómo el país se ha acercado a 300 mil dosis día, eso en algún momento era difícil de conseguir. El sistema de salud ha demostrado que puede colocar una inmensa cantidad de dosis en todo el territorio nacional. Hemos llegado a más de mil municipios en el país, prácticamente la totalidad de los municipios. Y en el segundo semestre que está a punto de comenzar, esperamos la llegada e incorporaciones de más vacunas de otros proveedores que hasta el momento han estado llegando. El caso de Moderna, el caso de Janssen, que está a punto de llegar al país, sumado a las vacunas que ya vienen de Pfizer, de Sinovac, que continúan llegando de AstraZeneca, tanto por el mecanismo bilateral como por el mecanismo multilateral COVAX. Estamos entonces seguros de que ese plan avanza y que en diciembre vamos a tener inmunidad con 35 millones de colombianos vacunados. Completamente optimista, la cifra lo ha demostrado. Si bien es cierto, la vacunación por encima de 250 mil dosis día no se ha mantenido totalmente diariamente. Sí estamos completamente optimistas, como usted lo ha dicho, las vacunas están llegando y además están creciendo el número de vacunas, lo que nos permite inferir que vamos a tener un segundo semestre donde vamos a cumplir plenamente la meta de más de 35 millones de colombianos vacunados. Doctor Escobar, la vacunación por parte de los privados, ¿cómo avanza? Se había hablado entonces que hacia el 15 de junio se tendría un anuncio ya formal. En ese sentido, ya las vacunas están totalmente negociadas. Sabemos que los privados tienen que hacer la negociación con el gobierno para compararlas a través del gobierno y el gobierno es el que negocia con las farmacéuticas. ¿En qué va y cuándo podríamos tener aplicación por parte de privados de vacunas que adquirieron estos mismos privados? Así es, tenemos dos rutas en este momento de aplicación por parte del sector privado. Por un lado, la resolución 507 de este año permite una adquisición enteramente privada. Sin embargo, todos vimos cómo las farmacéuticas aseguraron primero cumplir sus compromisos por el gobierno, lo cual activa la segunda ruta que usted ha mencionado, en donde se apalanca esta compra a través del gobierno nacional. En este momento estamos esperando confirmación de la farmacéutica sobre los lotes y los despachos de los lotes. Sin embargo, hemos avanzado muy bien con el sector privado. El sector privado ya ha constituido un mecanismo fiduciario para colocar los recursos necesarios y por parte nuestra hemos avanzado, como lo dije, en el contacto y en la confirmación por parte de la compañía farmacéutica para asegurar el volumen de alrededor de 2.5 millones de dosis. Estamos esperando esa confirmación. Sin embargo, estamos listos para recibir las dosis tanto por parte del gobierno como por parte del sector privado. ¿Qué farmacéutica es, doctor Escobar? ¿Y cuándo se tendría la confirmación? Nosotros hemos estado dialogando con Sinovac. La confirmación depende de Sinovac en China. Ellos tienen que surtir una serie de procesos ante el gobierno de la República Popular China para permitir la exportación de las dosis. Sin embargo, todas las apuestas están a que lleguen en este mismo mes de junio. Ok, en este mismo mes entonces tendríamos la confirmación. Doctor Escobar, el llamado, nuevamente reiterativo, pero no nos cansamos de hacerlo, esa es nuestra labor precisamente, para la población que está viviendo este pico y que también se ve enfrentada a las manifestaciones, por otro lado, reapertura económica, ese llamado al cuidado que debemos seguir teniendo. Sin lugar a dudas, los datos lo demuestran, estamos enfrentando un tercer pico pronunciado, estamos enfrentando un récord de desafortunadamente fallecidos diarios en las últimas semanas, en los últimos días. Es necesario que reforcemos las medidas de protección personal, uso de tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos. Es muy importante hacerlo para poder superar este tercer pico que, insisto, ha sido muy pronunciado y nos tiene a todos muy preocupados y además tiene un enorme estrés sobre el sistema de salud colombiano. Doctor Escobar, le quiero hacer otra pregunta y es que tenemos el pedido por parte de distintas agremaciones médicas que están en contra de la reapertura económica que se está viviendo desde el día de ayer en varias ciudades del país. Dicen que no es el momento, que por supuesto la economía es importante, pero que este no es el momento, pero además dan una cifra muy preocupante por la alta ocupación de las unidades de cuidado intensivo y nos dicen, mire, estamos teniendo en estos días un promedio desafortunadamente de 500 muertes al día. Si esto sigue así, podríamos llegar a tener 800 muertes al día. ¿Esto podría llegar a darse? No, yo creo que se ha interpretado erróneamente la reapertura económica. No es una reapertura desordenada, no es una reapertura absoluta, es una reapertura, como lo dije anteriormente, sujeta a unos niveles de ocupación, sujeta a unos niveles de contagio epidemiológicos en cada una de las ciudades. Es una reapertura necesaria. Llevamos más de un año con todos los sectores económicos muy afectados. Siempre lo hemos dicho, no debe haber una dicotomía entre la situación epidemiológica y la situación social. Ambas son importantes. Por supuesto, siempre hay que preservar la vida y por eso la reapertura económica, como lo he dicho, está sujeta a cuáles son las condiciones epidemiológicas de cada uno de los municipios, de cada una de las localidades que se van aperturando con protocolos de manera ordenada. Y lo hemos dicho, también depende de cada uno de los ciudadanos podernos proteger y si se hace de esta manera, se ha demostrado en otros países, se va a hacer una reapertura segura y una reapertura de más de la mano con unos niveles de vacunación que han venido creciendo de manera sustancial en los últimos días. Doctor Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud, gracias por estar en Red Man Noticias y esperamos entonces prontamente la confirmación de la llegada de las vacunas de Sinovac, 2.5 millones para los privados. Feliz día. Feliz día, feliz día a los televidentes.